que van a encender esa chispa que va a cambiar todo en tus finanzas. Mira, rápido, ahí te espero. Me está matando la inflación. Todo está bien caro. ¿Qué hago? Fíjense que estoy viendo más y más videos en todas las redes de gente gritando, quejándose de los precios altos, gente afuera de un restaurante de comida rápido, gente afuera en su auto, donde viven en el apartamento, la renta que están pagando. Y la verdad que sí. Vi un video de un chavo que dice, hace cuatro años pagaba 1,200 de renta, el mismo apartamento. Sigo viviendo en el mismo lugar. Estoy pagando 2,100 en este momento. Fíjense que este sábado pasado andábamos fuera mi esposa y yo. Salimos primero a desayunar. Nos comimos unos chilaquiles y un café. Eso fue todo lo que pedimos. Muy delicioso. Vamos aquí seguido. Los chilaquiles valen como 13 y piquito, 13 dólares. Un café vale 2,99, 89, son 3 dólares. Son 16 por 2, 32, más las taxas como 36, más el tipo como 45 dólares. Fueron. Por dos personas con un desayuno sencillo, 45 dólares. Somos dos personas. No pedimos aperitivo, no pedimos postre. Es suficiente con eso. Vamos, salimos bien, bien llenitos. Al ratito fuimos al supermercado. Dos, tres bolsitas. Me vio mi esposa viendo el recibo con lupa. Nomás me dijo, todo está bien caro, me dijo. El seguro del auto se siente sin tener accidentes, infracciones de velocidad, ni ningún tipo. Se siente que se ha duplicado el seguro. Ese mismo sábado llenamos el tanque de gasolina de mi esposa. Fueron 60 y pico de dólares. Todo está bien caro. Y luego escuchamos que la inflación está bajando. Y la gente cree que cuando dicen que la inflación está bajando, que los precios están bajando. No. El nivel de aceleración, la subida de los precios ya es más lenta, pero siguen subiendo las cosas. ¿Cómo lidiamos con esto? O sea, el año pasado empezamos a experimentar precios altos, pero no se sintió porque la mayoría de las tarjetas, la gente vivió con tarjetas de crédito. O sea, se empezaron a poner las cosas más caras. No vimos la reducción de consumo. No lo sentimos porque la gente estaba usando las tarjetas de crédito. Especialmente si tienes un restaurante, algún negocio. Y parece que de diciembre para acá todo empezó a cambiar. Vimos a este lugar que fuimos a comer chilaquiles. Ahí pasó por el dueño. Vino y preguntó, ¿cómo está todo? Y le digo, bien caro. Me dijo, sí, está bien caro todo. Y se sentó, como que me reconoció. Y empezamos a platicar. Me dijo, Andrés, el año pasado nos fue muy bien. Digo, ¿pero qué crees? De diciembre para acá han cambiado todo. Las ventas se han caído. Ahora en el mes de enero tuvimos 30% menos ventas que en enero del año pasado. Y en febrero un 25% menos. Le dije, no, no fue más porque la gente andaba consciente por sus propósitos de año nuevo. Pero ya en febrero, aquí está ella. Ahora sí, estamos empezando a sentir el impacto de la inflación. Especialmente la gente que tiene un negocio. No hace mucho fue comprar otra vez una lata de pastillas de cloro para la alberca. Antes de la pandemia valía 64, 67 dólares. Durante la pandemia subió 200. Ahorita están 179, no ha bajado, pero ya se acabó todo los frenos que había en las cadenas de suministro. Entonces, si hay lo que se llama price gouging, negocios aprovechándose, manteniendo los precios altos. Y si la gente ya pagó ese precio, ya se acostumbraron, déjame, les dejo los precios altos. La única manera que va a bajar es que la gente consuma menos. Y ya empezó la reducción de consumo. Otro amigo que tiene restaurantes me dijo, Andrés, ¿qué crees en Atlanta? Un restaurante que se llama On The Border, un restaurante grande. Un restaurante muy frecuentado, hijo, acaba de cerrar. Y tengo entendido que es por menos ventas. No soportaron, no aguantó un restaurante grande. Tal vez de corporación cerró. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Cómo lidiamos con los precios? Todo está bien caro, tengo un negocio, estoy viendo menos ventas. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo lidiamos con esto? Normalmente estos periodos duran de 13 a 18 meses, cuando hay épocas de inflación. La inflación dura más tiempo, pero cuando se siente pesado. El año pasado ya estaba la inflación, pero no lo sentimos. Ahora apenas se está empezando a sentir. Apenas la gente está empezando a ver menos ventas en sus negocios. O sea, los sueldos tardan en ajustarse. O sea, las situaciones de precios, los precios bajan a como la gente empieza a consumir menos. Pero se toma tiempo. O sea, está la inflación. Eventualmente los precios se van a ajustar hacia arriba, pero se toma tiempo. Mientras, ¿cómo lidiamos con la inflación? Número uno, si tienes un negocio y estás viendo tus ventas caer, asumiendo que las estás midiendo, las puedes medir. Punto número uno, ajusta tus gastos a que sean menores que tus ingresos. Esa es como la base de todo. Andrés, tengo un 30% menos de ventas. Pon tus gastos un 30% menos. No trates de sostener el negocio con más gastos de lo que está entrando, porque esto puede ser por un periodo extendido. Haz ajustes desde ahorita. Pon tu negocio fuerte. La meta, la meta es que sobrevivas a este periodo de menos ventas. Si una caída como la de este restaurante, el que fuimos a comer chilaquiles, que es muy rico, que se llama Vida Mía, tiene una caída de venta del 30%, tus gastos tienen que ser menos de 30%. Tienes que bajarlos un 30%. De otra manera, no vas a soportar el negocio va a entrar en déficit. Vas a empezar a depender de una tarjeta de crédito, de una línea de crédito y vas a ahogar el negocio y vas a ser de los que lo perdimos en la época de la inflación. Y la razón por la cual tienes que sobrevivir con tu negocio es porque de aquel lado de esta inflación, de aquel lado de esta situación financiera, la gente que sobrevive hay mucho crecimiento porque hay menos competencia. Tu meta es sobrevivir. Si tienes un negocio, tienes que sobrevivir. Haz ajustes. Tienes que saber cuánto está entrando, cuánto está saliendo y poner los gastos debajo de las entradas. Córtale, ajustale. Búscate otro proveedor que te venda la carne más barata. Búscale, compara, dile te compro si me dejas a este precio. Y eso va a poner presión en toda la economía se va a sentir esto. Si eres un individuo, una familia, ten cuidado porque la inflación es un ladrón silencioso. Si tú continúas con el mismo nivel de vida que traías antes, el mismo, salen a comer las mismas, todo es igual, estás gastando más. La comida es más, los seguros es más, el cloro de alberga, todo es más. La mejor seña para saber que no te va a vencer la inflación es que sigues ahorrando. Si tú has dejado de ahorrar, si has bajado el nivel de ahorros, ahí estás sintiendo la inflación. Y se vale bajar el nivel de ahorros, lo que no quieres bajar son las inversiones. Cuando uno invierte a largo plazo, eso tiene que ser en automático todo el tiempo, al menos que tengas una caída de ingresos, pérdida de ingresos. De otra manera, puedes cortar lo que traías de ahorros un poco, porque está todo más caro, puedes hacer ajustes a tu nivel de vida, pero no dejes de invertir. Así es como lidiamos con esta inflación que va empezando. No va empezando, estamos empezando a sentirla. Ahora sí la gente, porque los videos, la cantidad de videos de gente diciendo, todo está bien caro, acabo de ir al McDonald's con dos de mis hijos, éramos tres personas y fueron 40 y casi 50 dólares. ¿Cómo puede ser que en McDonald's puedan ser 50 dólares? Muchos videos de este tipo se están empezando a ver. Rocío López, presente, el miserable presente, contento, aprendiendo, gracias por darnos esperanza y buenos consejos. Prisciliana Velasco, Andrés, ¿qué tipo de aseguranza recomiendas? ¿De qué categoría? Si es el seguro de vida, es a término, si es el seguro médico, el deducible más alto con el precio más bajo. Si tienes ya problemas médicos, el que te atienda los problemas ahorita más rápido, entonces eso va a depender. Si es un seguro de auto, hay que tener la cobertura de daños a terceros o liability la más alto posible. ¿Ese es el riesgo? ¿Ese es el verdadero riesgo? Araceli Montelván, todos, Adieta, Profe, bueno, tal vez. Miren, no es nuevo la inflación, teníamos rato que no vemos una inflación como esta. Llegamos a una inflación la más alta de los últimos 30, 40 años, no se había visto desde el principio de los 80 este tipo de inflación. Entonces, pero el punto es que tampoco es, no es algo nuevo. Y ya sabemos en el pasado, sabemos cuáles son los buenos principios de administración que nos ayudan a sobrevivir este tipo de periodo. No tenemos que estar ni estresados ni nada, simplemente decimos, han cambiado las cosas, como machetero, con la cabeza dura, hace ajustes, ajusta su presupuesto. Si tus ingresos están bien fuertes, digamos que estabas ganando esto y tú estabas gastando esto y estabas pudiendo ahorrar, un ejemplo, miles de dólares mensuales. Y ahora en vez de ahorrar 3 mil, estás ahorrando 2 mil porque todo está muy caro. Entonces no tienes que hacer muchos cambios a tu nivel de vida, a menos que quieran. La mayoría de la gente no está en esa situación por ingresos fuertes. Si están las cosas un poquito más apretadas y estás aquí, lo que no quieres es, tuvimos que usar la tarjeta, y esa es la seña que ya te venció la inflación. Pusimos a crédito la compra de, y ahí está la seña que te está venciendo la inflación y vas mal, mala decisión. Andrés, como siempre, un placer escucharte. Saludos, Flora. Qué bueno que aquí andas. Ese mercado, Andrés, les mando la carta de aumento de renta. Ahora les mandé la carta de aumento de renta. Tú eres el señor de la propiedad, tú decís cuánto, qué valor tiene tu propiedad y ajustas la renta. Si no les gusta, se pueden ir. Si te das cuenta que no encuentras un rentero, entonces ajustas tu renta hacia abajo. Prisciliana Velasco, el seguro de vida a término, seguro de vida a término, llama a seguros tutos, ahí va a ser atendido como yo recomiendo con estos principios. Miguel Reséndiz, todo caro, nos va a cargar el payaso, eso dicen los influencers con videos dramáticos, pero con Andrés, esta es la solución, dejemos de tragar nuestros ingresos. Si está todo caro, Miguel, si se ha puesto todo caro, no habíamos visto realmente hace cinco años, diez años, quince años, veinte años, no se veían videos de este tipo que todo estaba caro, ni un video. Pongan atención y van a ver que hay videos de esos. Andrés, ¿y para cuándo vienes a Utah? No lo alcanzamos a coordinar, Lore, pero se me hace que es parte de la lista. Sí, sé que en el otoño vamos a andar en Oregon, en Utah, creo que en Nevada, allá en la parte noroeste del país, he tenido muchas ganas de ir. Portland, Boise, Idaho, creo que andamos coordinando. Nicolás Polito a sacar la escopeta para cazar ardillas y ratas de monte, qué rico, no, hombre. Diosito nos da de comer con ardillas, víboras, ratas, tacuaches, tejones, todo eso. Ya en taquito con doble tortilla, pasadas por el aceite, las tortillas, en una arepa así bien doradita, con un poquito de quesito fresco y una salsita. Molcajeteada, uuuh, olvídate, estaba igualito. Saludos desde Oaxaca, México, Andrés. ¿Qué tal, Alonso? Carmen Ramírez, Andrés, yo tengo una pregunta. Convencí de una cuenta IRA con Merrill, Edge, pero ayer, escuché ayer que dijiste que es mejor Fidelity. Mira, es una cuenta de brokerage, donde tú puedes escoger básicamente lo que quieras por dentro. Lo que dije es que Merrill trae el ADN de ser una compañía que atiende a la gente de altos recursos. Obvio, se están tratando de modernizarse y se dieron cuenta que no, que bueno, que yo pienso que él no ha continuado con su estrategia, porque es bien difícil sobrevivir con muchas cuentas chiquitas, es mucho servicio al cliente, se toma mucho dinero, muchos clientes, mucho gasto. Ellos lidiaban, su estilo de ventas era con gente de más altos recursos. Ahí pueden cobrar más por cliente, pero bueno, ahorita les sigo. Continuamos, aquí Andrés Gutiérrez, el mochete para tu billete, con una buena recomendación. Ahorita alguien me preguntó, Andrés, ¿cuál es el seguro de vida que recomiendas? ¿Es importante? Esa es otra pregunta que escucho seguido. Sí es muy importante. Y la manera de saber si es importante para ti, porque no es importante para todos, es importante para el que lo necesita. ¿Quién lo necesita? Si tú mueres y tu familia sufre, si Andrés, esto estuviera bien complicado, si yo muero, mi familia, pues tal vez mi esposa se las figura, pero va a estar bien difícil, necesitas un seguro de vida. Así es como determinas quién necesita un seguro de vida. Si tú mueres y no pasa nada, no necesitas un seguro de vida. No pongas tu dinero en un seguro de vida, ponlo en algo que sea mejor para ti. Disfrútatelo, añádele la cuenta de inversión, paga tu casa más rápido. Pero si lo ocupas, el seguro de vida, ¿qué te recomiendo? Se llama seguro a término. Vas a comprar el seguro por un término, por un periodo de tiempo que dices, yo realmente no lo ocupo por los próximos 15 años, porque de aquí a 15 años está la casa pagada, mis hijos están fuera de la casa. Entonces, ya llevamos tanto en inversiones, ya va a ser tanto para entonces, y llego a morir. Entonces, ya mi esposa no necesita el seguro porque ya está todo estable. Estamos autoasegurados. Por eso se compra por un, es la manera más económica de pagar por algo que no queremos pagar, por un seguro. Porque todos vemos los seguros como, estoy pagando por algo que realmente no me da ningún beneficio. Si te da un beneficio, está protegiendo a tu familia. El seguro médico protege tus finanzas, ya que no te endeudes, que no quedes endeudado con el hospital. Ya que no termines en bancarrota. Si tienen un propósito muy importante en un plan financiero saludable. Pero la idea es pagar lo menos posible. Por eso con el seguro de vida a término y con el seguro médico, si es una familia saludable, buscamos el del menor precio posible, incrementando el deducible a lo máximo, coordinando eso con nuestro fondo de emergencia. Y se vale una planificación financiera. Pónganse en contacto con Seguros Tutus. Ahí es donde les recomiendo que vayan a lidiar con esto. Ahí van a ser tratados con estos principios, como Andrés recomienda, con alguien que es un agente, un consejero, un asesor de este tema y no necesariamente un vende pólizas. Ponte en contacto con Seguros Tutus. El número para marcar es 844-SITUTUS, 844-748-8887 o SegurosTutus.com. Antes de irme la primera llamada, fíjense que ayer en el TikTok vi que alguien abrió una cuenta a mi nombre. Eso no es poco común. La gente se hace pasarse por impostores y luego le dicen a la gente que, hey, te contacto acá por mensaje y mira, te voy a ayudar con este trading o cuentas de inversiones. Son puros estafadores. Pero estos crearon una cuenta con un perfil a nombre de Andrés Gutiérrez oficial. Creo que ya se las cancelaron y empezaron a hacer videos con inteligencia artificial, poniendo la cara de Andrés en este cuerpo, diciendo que las IUL son buenas. La desesperación de esta gente. Y crearon como seis videos. Se los digo nada más para que los que son macheteros se van a dar cuenta, ¿verdad? Que es algo falso, simplemente por el mensaje que están tratando de hacer que Andrés diga. Se van a dar cuenta. Pero hay mucha gente nueva que no conoce, que tienen poco tiempo acá, que tienen una semana, un mes, un par de meses escuchando este show. Están empezando a empaparse, a aprender de finanzas. Entonces, de repente se pueden tocar con un video de esos que nomás le das para arriba y te sale un video. Y dices, mira, Andrés Gutiérrez. Tampoco raro. Le pusieron así pelito como de muy lacio. Hasta eso me hicieron más guapetón, como que me pusieron filtros. Me pusieron los ojos un poquito más claritos o no sé, o es la máquina, ¿verdad? Es una computadora creando mi cara en este mono, es artificial. Pero la desesperación. De que Andrés Gutiérrez recomiende un producto que no puedo recomendar porque no lo he visto funcionar. Todo lo contrario. Me sigo topando con gente que me dice, yo tenía una póliza hace seis años, cuatro años, dos años, ocho años. Yo también perdí dinero. Yo tenía una de hace diez años, yo también perdí dinero. Es que no lo estructura. Eso no es nuevo. Tengo 25 años de estar escuchando que estructurarlo bien. Ese es el entrenamiento que le acaban de dar. Eso no es nuevo. Pero no por entrar en ese tema, no más simplemente para decirles que está el peligro de la inteligencia artificial, donde pueden poner la cara de alguien diciendo algo diferente. Creo que por pulsar Andrés Gutiérrez oficial, no fuimos nosotros. Creo que para entonces yo quise mandar un mensaje, ya no me dejaba y que estaba la cuenta, no sé, si bloqueada por TikTok. No bloqueada, porque siguen los videos ahí. Pero no más para que estén pendientes de eso. En TikTok hay una cuenta de Andrés Gutiérrez. En el Instagram hay una cuenta solamente de Andrés Gutiérrez. Hay un perfil solamente. En el Facebook no más hay uno. En el YouTube no más hay uno. Tal vez hay otras influencers que usan varios perfiles. Yo nada más tengo uno. Si no es el grande, el que ves ahí, que tiene los comentarios, los videos, etcétera, todo, obvio que no soy yo mucho ojo con eso. Primera llamada desde Beaumont, California. Hello, Axel. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Mira qué bueno que me preguntas. Más feliz que una abeja en un panal lleno de miel. Ay, ahora sí que házale. ¿Qué estás en mente, Axel? ¿Cómo te puedo ayudar? Oh, pues ando muy feliz de que entrara la llamada la primera vez que lo intenté. Bienvenido. Y pues agradecerte, Big Brother, Machete Master, por todo lo que me has dado. Fíjate que bien curioso pasó que cuando me recomendaron contigo, las personas que me recomendaron contigo, como que ellos creen mucho en los vines y reyes y todo eso, como que se desconectaron un poco de tu frecuencia. Pero a mí me ha encantado tu show. Todo así es exquisito para mí. Excelente, Axel. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Fíjate que aquí, precisamente en Bowman, acabo de agarrar una mobile home y la puse en un parking. Así como tú lo recomiendas, ya, descontada. Yo me dedico a la remodelación de casas. Ahorita específicamente más en las casas nuevas, como afinando los últimos detalles, ya, para que se entreguen. Entonces, pues sé un poco de varias cosas de la construcción. Y, pues, llevo una inversión de, pues, ya para entrar, pues, está bien, ¿verdad? Su pintadita, todo. Ya unos, unos, como unos 35 mil dólares, ya para totales, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, Andrés, si conviene. Porque estas, pues, ya sabes, acá en Los Ángeles, por el tema de la, de, pues, de que hay mucha gente, te dejan como hacerlas más grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es mi pregunta, si vale la pena. Porque con otros como 30 mil dólares, calculo, se le puede hacer la adición, porque, pues, ya sabes, acá todo permisos, todo papeleo, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Es para vivir en ella o es de inversión para, para rentar o para vender? Estoy, estoy, voy a vivir ahí. Sí, tengo planeado ahí vivir. Ahorita estoy rentando, eh, un lugar entre yo y mi familia. ¿Cuánto te costó la, la Movo Home? La agarré en 10 mil dólares. ¿La tienes en un, un terreno, estás pagando por el piso? ¿Copraste un pedacito de tierra? No, no, no escuché eso. Eh, un pedacito de, de, pues, estoy pagando un piso. Piso, ¿cuánto pagas? Eh, 700 ahorita, todavía. Todo el mundo me dice que no hay trailers de 10 mil en California. Me imagino que te agarraste la pura, la, la pura base de fierro y las ruedas, este, y le tuviste que poner un marco y techo y paredes y plomería o, 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 o si, o si era casa. No, si era casa, nada más que la, ya no, no es tan nueva, es del 77. Sí. Eh, y la, se la agarré a un, pues, si era, un como viejito ya. 10 mil. Y ya le estaba sacando, va, de su terreno. Una vez que, en ciertos parkings, acá te piden de que sean de cierto año. Sí. Entonces, ese año ya no calificaba en ese parking. Pero sí ha sido mucho trabajo, Andrés, la verdad. No lo dudo. Te recordé cuando dices que te tienes que, que presupuestar. ¿Cuánto? Que yo me confié. ¿Qué le has metido? Exterior, interior, cambio de chiroc, pisos, siding, techo, todo. ¿Ya le hiciste nueva? Eh, pues, el techo está, está bien. No, no se mete nada. Eh, el chiroc sí se lo puse nuevo, el piso también va a quedar nuevo. Sí. Así es de 620 pies cuadrados. Y van a ser dos cuartitos y una pequeña, una cocina como que está un poco distribuida como grande porque el baño y la cocina se me hacen muy grandes para ese tamaño. ¿En cuánto se andan vendiendo, Axel, por ahí una casa ya en la condición que tú la vas a dejar? Fíjate que ahorita, precisamente, es que en ese parking me llama la atención porque están metiendo ahorita muchas nuevas de un vagón. Eso es bueno para ti. Ahorita le llamo mucho Tiny Home. Sí. Entonces, ahorita una nueva del mismo medida de la mía. ¿Sabes qué? Dame un par de minutos y ahorita me dices, permíteme, permíteme. Ah, qué interesante. Usted ya la tiene que sacar de aquí. Se la compro. 10 mil dólares. Aunque le meta 30 mil y traiga 40 metidos, ¿qué? ¿Vale 80 esa casa en California? ¿Vale 120 esa casa en California? Y luego ampliándola, ¿qué? ¿Se va a ir de 80 a 120 ampliada? Es casi como una construcción, ¿no? Axel la puede ver como si agarró un terreno y la está construyendo. El punto es que si sigue siendo del mismo año, la van a dejar meterla en otro o va a tener que ir a un lugar donde no limiten por el año. Interesante, interesante. ¿Qué te acordó, Andrés? Reno Nevada, ven aquí. Tienes tu casa, Pati, tu esposa. Bendiciones, aquí te esperamos. Sí quiero ir. ¿Sabes qué? He estado haciendo las entrevistas ahí. Ahorita con Marta. Y he visto bastante acción. He visto a la gente que se está conectando bastante a la entrevista. A ver si les cae. Creo que Sacramento no es muy lejos, ¿verdad? Creo que son unas cuantas horas. Pero no, sí hay plan de ir a Reno por estar ahí al aire y todo eso. Andrés, machetero mayor, dice Julián Ferencí Ramírez. Presidente, profe, a esos impostores les vamos a hacer un test. Les vamos a decir, a ver, a ver, si en verdad eres el maestro, aviéntate una frase. Con eso los descubren. Luis Hernández, Andrés, mis disculpas. Ayer tuve que regresar a mis labores, pero aquí está lo que a mí me ayudó en mi celular. Android, ajustes, sonido, vibración, calidad y efectos de sonido, Dolby Atmos. Déjame le hago un copy-paste. Porque tenemos. Ok, Luis. Qué bueno que no se te olvidó ponérmelo ahí. Ok. Ok, para los que tienen Android, ajustes, sonido y vibración, calidad y efectos de sonido. Luego Dolby Atmos, pero que prender el Dolby Atmos o apagar el Dolby Atmos. Eso no viene siendo como para películas. Bueno, pero dices que ese fue el ajuste que hizo la diferencia. Kelly García Muñoz, no porque sea barata, quiere decir que la tenía que comprar. Digo yo, le va a salir cara más aparte pagar el piso. Vamos a ver, Kelly. Vamos a ver, porque yo no he escuchado de casas de menos de, ¿qué? Escucho hasta de ciento y pico mil, ciento ochenta mil, doscientos mil por una Movo Home usada. Siento que el número más bajo que he escuchado es de ochenta. ¿Será? No, porque sea barata quiere. Ok, vamos a ver. Aurelia Ramos, Andrés, llegando, estaba en la conversación y que es difícil cortar. ¿Qué es en la conversación? ¿Qué es difícil cortar? No debe de ser. El buen administrador. Bueno, claro que va a ser, o sea, claro, porque va a decir, este estaba acostumbrado a este nivel de vida. Pero como administradores, nada más tenemos una práctica con mi familia. Vamos a quitar esto, vamos a hacer esto, vamos a bajarle a unas vacaciones. Bueno, asumiendo que tienes que hacer el ajuste porque de otra manera terminas gastando de más. O sea, hacer el ajuste y decir, así es ahorita. Vamos a seguir esforzando por incrementar nuestros ingresos. Tener paz. Primero que todo, lo más importante es tener paz donde estás. Se llama contentamiento. Origami Donuts dice, señal que les está pegando a esos estafadores de las IUL. Sí, este, como patadas de ahogado, no sé, ¿a quién se puso a hacer eso? Búsquenlo en el TikTok, métanse al TikTok, a ver esos, pónganle ahí a Andrés Gutiérrez Oficial. Tiene como seis videos. Este, ayer me salió a mí, dije, ah, mira. No, no, no. Este, en uno de los comentarios, en una de las menciones o algo, estaba el video y así fue como di con él. Tony Rivera, yo borré mi TikTok porque vi dos cuentas tuyas y me seguías. Así que lo borré. Ok. Adriana Toledo, buenas tardes, señor Andrés. Aquí presente otro día más de enseñanza. Saludos desde Utah. Lorena Morales, a mí me textearon de una cuenta, me ofrecieron franquicia de Amazon. Ya, no soy yo. Allá en Castellón, ¿sabía? Hola, ¿saben por qué Facebook no funciona? No sé, esta mañana no funcionaba, pero ya está funcionando, ¿no? Siento que, antes del mediodía, me metí y ya estaba funcionando. Yana Estrada, ¿qué puede hacer si ya no puedo pagar mi carro y tengo que entregar al dealer, pero no quiero arruinar mi crédito? No lo entregues, véndelo. O véndelo por fuera o véndeselo a un dealer. Si no, vas a arruinar el crédito. No lo hagas, Yane, no te conviene. Lo van a mandar a una subasta, se va a vender por mucho menos y vas a terminar pagando la diferencia. Cuando tú entregas el carro, eso es lo que sucede. Lo toman como un pago contra la deuda. Si tú debías 30, el carro se vende 21 en la subasta, les debes 9, aunque ya no tengas el carro. Es mejor vendérselos a ellos. Ahí diles que compran carros. Si te dicen, yo por ese carro que a usted le doy 25, usted me debe 30, págale los 5 mil, fírmales una deuda, ponle una tarjeta, ve al banco que tiene ese dinero, porque es preferible deber 5 mil que deber, en ese ejemplo que te di 9 mil, porque lo van a mandar a la subasta y se va a vender por mucho menos. Y ahorita la subasta se está llenando de carros. Ahorita está la vendedora, la vendimia todo lo que da por las taxas, pero el nivel de inventario anda como 200% arriba en comparación del año pasado. Significa que hay muchos más carros en la subasta, a pesar de que estamos en época de mucha venta de carros. Se va a vender por mucho menos. Preferí que te lo compren ahí el carro. Especialmente un carro que va a estar en buena condición, porque lo compraste a pago, debe ser un carro nuevo, seminuevo. Entonces, búscate un dealer que te lo compra y eso es como pagar el carro y no va a dañar tu crédito. Oscar Zavala, Andrés, ¿cuánto tendrían 15 años comenzando con 6 mil en fondos mutuos? Gracias. Nada más los 15 mil, pues está ahí por 15 años sin agregarle nada, Oscar. Debajo del colchón, pues serían 6 mil. 15 años sin agregarle nada, 32 mil 841. O sea, 6 mil dólares, ¿lo hice bien? 6 mil, 15 años, ¿ya? 32 mil 841. Nomás por ponerlos en el vehículo correcto sin hacer nada. Hasta hace poco, la mayoría del pueblo latino tenía dinero en el banco, unos cuantos, la mayoría, mucho dinero debajo del colchón y no es exagerada. Estoy hablando del que habla español en Estados Unidos, de origen. O sea, no importa donde sea el origen. Digamos el que no tiene papeles. Más, para ser un poquito más específico. Ya no. Por lo menos que los macheteros ya no. All right. La verdad que sí me causa mucha alegría invitarlos a todos ustedes a un evento en vivo. No hay nada más explosivo para hacer esa chispa, encender y cambiarlo todo en tu vida financiera. O tal vez eso que no agarraba, mi esposo no agarra abuelo, mi esposa no prende motores. O Andrés estamos escuchando, pero como que no lo logramos empezar, no logramos arrancar. Vente a uno de estos eventos en vivo. Voy a estar en Sacramento, California el día 30 de abril. Después Las Vegas, Nevada, New Jersey, Oklahoma City, Sarasota, Laredo, Texas, Austin, Texas. Son los próximos siete eventos. Vamos a estar lanzándonos más después. Pero por ahora, esos son los próximos eventos. Si tú vives en esta área, puedes manejar esta área. Aparta tu lugar. Compra un boleto. Tráete a alguien. Vamos a pasar un tiempo fenomenal. Esto es algo de alto impacto. La vamos a pasar bien porque a mí me gusta pasarla bien. Pero es algo de alto impacto. Me gustó el otro día leer un comentario en el que dijo, Andrés, me gusta ir a conciertos, pero sabes que también disfruto ahora ir a conferencias. Es algo nuevo que he aprendido. Antes no iba a conferencias, ahora he empezado a ir a unas conferencias y lo disfruto tanto como un concierto. Yo soy esa persona. Me emociona igual ir a una conferencia que quiero ir como un concierto. ¿Ha cambiado eso en tu vida también? Bueno, haya cambiado, no. El punto es que ahí está la invitación. Los boletos, detalles en mi página andresgutierrez.com, Sacramento, Las Vegas, New York, New Jersey, Oklahoma City, Sarasota, Florida, Laredo, Texas, Austin, Texas. Nos vemos entre el último día de abril y el mes de mayo. Estaba platicando con Axel. Me dijo, Andrés, compré una mobile home. Me costó 10 mil dólares. ¿Cuánto le has metido, Axel? Ahorita la cuenta va en, si van ya como, bueno, la traje a una tierra. También por eso la agarré así descontadona. Y lo único que yo me referencié que estuviera bien era el roofing y la fundación. Y la fundación, sí. Ajá. Y sí, pues estaba ahí un poquito. Le reemplacé ya maderas de adentro porque le tuve que hacer muchas cosas. Y pues sí le metí mucho trabajo, honestamente. Ok. Pero ya está, ya está vivible. De 22 y de unos 20. Ok. ¿Mande? Material más tu mano de obra. Pero ya está vivible la casa. ¿Ya estás viviendo en ella o todavía la sigues reparando para moverla? ¿Ya está en el parqueadero donde van a vivir? Sí. Sí, ya está ahí. ¿Cuánto te está costando el piso? Todavía no vivo ahí. ¿Mande? ¿Cuánto te va a costar el piso? Eh, te digo, me faltan que me conecten el gas y la electricidad porque me lo tienen que inspeccionar unos 800, no más de 900 me va a costar ya con todo. Ah, está caro, pero así es allá. Sí. Bueno, pero una fracción de lo que es otra vivienda. ¿Y ahorita dónde estás viviendo? Estoy rentando yo un lugar acá aparte, ahí cerca en la ciudad que sigue. ¿Cuánto pagas de renta? A mí no me cobran muy caro. Estoy ahí pagando 900, mil dólares. ¿Cuánto podrías cobrar de renta por esta casa ya terminada? Creo que ahí no me dejan rentarla o no estoy seguro porque te tienen que verificar y que tú vivas y todo eso ahí. Porque sí, bueno, mi idea era, por eso te preguntaba si es buena idea entonces venderla y comprarme una tierrita y ahora sí poner otra. No me gusta si estás pagando mil de renta que te vayas a un lugar más para pagar 800 de terreno, mejor véndela. Va a ser mucho mejor inversión y mejor retorno convertirla en un flip. Pues si tú pagaste 10, si traes 20, traes 30 y alguien te da 70, 60, 80 y en esos últimos dos, tres meses por todo lo que le has metido te vas a ganar 30, 40 mil dólares, véndela. Sí, ok. Entonces no me recomiendas como hacerle la otra ampliación, la cadena que le llaman como hacerle, porque yo pensaba hacerle 360 square feet de un bañito, otro cuarto y una pequeña salita. Bueno, ampliarle. Chécale, chécale como inversión. ¿Cuánto te costaría eso? Y es un buen cálculo acertado, Axel. Y luego dices, ok, si la casa tendría eso, el precio se va a un ejemplo de 80 a 100. Un ejemplo. Y tú le tienes que meter 20 más para que la casa se venda en 100, pero le vas a meter 20. Para recuperar los 20 no vale la pena el trabajo. No es una buena inversión de tu tiempo, de tu esfuerzo. Solamente si dices, le voy a meter 20 más, pero la casa va a subir 40 más. Se va a ir de 80 a 100. Entonces ahí tendría sentido hacerlo. De otra manera, no lo hagas. Termina este flip, véndela y con esa ganancia y todo, mejor cómprate un terreno y luego te vuelves a buscar una casa igual de económica. Y ahí sí ya va a convencer. Ahí va a haber una gran diferencia de que salgas de la renta de mil y que te vayas a tu propio terreno, que puedas comprar en efectivo y no tener ya ese costo mensual. Ah, ok. Muy bien. Ya. Un gusto, Axel. Muchas gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente desde Dallas, Texas. Hello, Lorena. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Sí. Bueno, estoy llamando para preguntar, ¿qué puedo hacer para invertir en algo? Yo no hago razas, las hace mi marido, pero yo no reporto por mí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces tú? Él hace por los dos. Casas, limpias casas. Ok. ¿Cuántas casas estás limpiando por semana? No es mucho ahorita, es poco, pero tengo el dinero. Más o menos, ¿cuánto estás generando al mes? $1,500. Al mes. Y estás ahorrando la mayor, ¿cuánto tienes en ahorros ya? $70,000, más o menos. ¿En serio, Lorena? ¿$70,000 tú solita o junto con tu marido? No, 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 pero ya es de años, ya es de años. Ya es de muchos años. ¿Tú qué sí que eres ahorradora? ¿Tu marido sabe que tienes este tesoro escondido? No. ¿Él es gastón o es ahorrador? No, 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 tampoco. Es ahorrada. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? 32. ¿Son casados o están arrejuntados nada más? No, casados. ¿Tienen hijos? Sí. Si él se enterara que tienes este dinero y que tú dijeras, vamos a hacer lo que tú digas, mi amor, que tú le digas a él, ¿qué piensas que haría él con este dinero? No, 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 yo quiero aparte porque no piensa igual que yo. ¿Qué diría él? ¿Me voy a comprar una troca? No. Irnos para México. Ah, ¿tú no te quieres regresar? No, hasta que yo pueda trabajar, que ya no pueda, entonces sí. Ok. ¿Tus hijos son nacidos aquí? Ah, son ciudadanos. Pues estás muy bien, pero sé que también vives en este constante temor de que se entere, obvio no hay un matrimonio en el que están en transparencia, unidos en las finanzas y veo por qué. Y mira, ¿sabes qué, lonena? Todos los matrimonios somos por los opuestos, ¿no crees que nada más el tuyo? Y lo voy a decir nomás porque te lo tengo que decir, pero un matrimonio donde hay unidad se disfruta más y es más bonito que un matrimonio donde hay cosas que nos escondemos. Porque si tú lo estás haciendo es probable que él también, entonces los dos operan con este, como este, ¿no? No, 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 pero es que el problema es que ya nos vamos y él también, él tiene su dinero, pero a nombre de los dos. Pero tú le puedes decir, oye, o sea, ¿él se quiere ir ya o hay un plan de regresar? Se dice, perdón, cinco años más, diez años más, dos años más. No, ya. ¿Por qué? ¿Cuál es su razón? No le gusta aquí ya, él tiene un trabajo y todo, pero no le gusta. No le gusta aquí. Tú, tú sí, a ti sí te gustaría regresarte, pero todavía no es el momento, o sea, para ti que sería dos años más, cinco años más, ¿cuánto tiempo más? Unos cinco años más. Platica con él y llegue a un acuerdo. Dile, aguántame cinco años más, nomás que en cinco años no le vas a decir cinco más, o sea, tienes que estar, tienes que ser, bueno, al menos que las cosas cambien, ¿no? Pero pónganse de acuerdo con eso. Ahora, en cuanto a lo tuyo, Lorena, lo correcto, pues si lo tienes en efectivo, no lo vas a poder invertir, lo tienes que meter al banco. ¿Está en el banco o está, lo tienes en efectivo? Pero si lo meto al banco, ¿tengo que reportar al IRS? No, no lo puedes meter poco a poco, empiézalo a meter semanalmente, si ganas, puedes meter unos mil por semana, depósitalos, si te empiezan a preguntar, oye, los depósitos, si le estoy empezando a trabajar, es lo que estoy generando, entonces, y vive de tu efectivo, paga tus cuentas con efectivo, compra la comida con efectivo, pero deposita el dinero, sí, pero lo uso, lo que tengas. Mira, dame un par de minutos, permíteme, te explico un poquito más. Ese sí es un problema cuando hay mucho cash. A ver, aquí en el TikTok, Andrés, ¿es bueno invertir en terrenos en California? Sí, porque los terrenos son cosas que suben de valor, preferir si lo compras descontado, y muy preferible si le pones una casita arriba, aunque sea un cuartillo para que alguien se mete a vivir ahí, porque pasa de ser un terreno, no es una inversión especulativa, nada más es para que suba, eso es especular, a tener una inversión que controlo el retorno porque me paga una renta en la casa que está encima. Ya están a mi nombre, las vendo o las rento, ya están a mi nombre, las vendo o las rento, o las buenas refinanciar ahorita. No, no, ahorita no tenemos buen tiempo para refinanciar, están más claros los intereses. Rocío López, lo de inteligencia artificial nos puede afectar para muchas, nos puede afectar a muchos, yo creo que sí, porque va a venir a suplir y hacer, las compañías siempre van a buscar ahorrarse dinero, es la naturaleza de la compañía, de las grandes y de la tuya. Tú harías lo mismo, si tienes un restaurante y un robot hace el pollo asado por ti, quitas al empleado, metes la máquina porque el robot te ahorra mucho dinero. Si puede ser que la gente nada más pida sus órdenes sin tener gente tomando ahí el ticket, te ahorras todo eso. A menos que, no, la puedes acostumbrar a la máquina a ser igual de hábil para sugerir ventas, esto, lo otro, lo que sea. Entonces, si está de pensar eso de la inteligencia artificial. Sari dice, se escucha asustada, la señora debe hablar con su esposo. No está en la misma página, que es muy común. Lili Manzanares, Andréa de Salud, desde Bero Beach, Florida. ¿Qué tal? Lucila Guadalupe García Rodríguez, no va a cambiar, no le digas nada, ni depósitalos. Nada, sí, depósitalos. Cuando ella dijo que él tiene también sus ahorros, que se supone que son para los dos, eso es muy buena señal. Él no es un polo puesto financieramente, o sea, no está en el polo puesto de ella, ella ahorrando y él no. ¿Qué será? Porque eso lo veo más en la mujer. El hombre por naturaleza es proveedor. No, no, bueno, también está el hombre machista, que a veces no sabe la gente, la mujer, ni cuánto gana. Pero veo más común eso, que la mujer tiene su guardadito. Será por el temor que si me va a dejar, tengo mi guardadito. Es común esto. O sea, él dice, esto es nuestro. Y él dice, pero lo mío es mío. Bueno, es que así es, Andrés. Lo tuyo, dice la mujer, es nuestro y lo mío es mío. Que no es esa, no funcionan las cosas. Andrés es más contento que el santo y blue demon peleando contra las momias de Guanajuato. Nomás chacan la película, la boca de ellos. Andaban así, con la risota. Agarraban así a las momias. Urracarrana. El tirauzón. Miriam Sandoval, Andrés. Soy mamá que no trabaja, solo en casa. Tengo tres niños y he visto mucho que hay, y he visto mucho que hay trabajos desde casa que gana directo. Desde Amazon y otros sitios web quiero tratar, pero mi esposo dice que no cree que sea cierto que me aconseja esa buena idea en pensar, hacer. Claro, tú puedes trabajar de tu casa, puedes contar el teléfono para alguien, puedes hacer ventas para alguien, puedes ser asistente para alguien, puedes trabajar con alguien. También puedes, y hacer ventas es como un negocio. Hay que conseguir una mercancía, venderla. Puedes intentar también hacer eso. Hay gente que se va a las tiendas de ropa usada, compra la ropa de marca, la lava, la plancha, le toma fotos bien bonitas, la vende, se gana un dinero, lo están haciendo constantemente. Eso es un flip. Tengo un buen amigo en Chicago que su esposa es lo que hace porque es mamá de dos cuatitos. Ellos le dijeron que ella iba a ser mamá y quedarse en casa, pero es movidilla ella. No movidilla, quería no estar en la casa, no haciendo nada, entonces es lo que está haciendo. Va y consigue ropa de marca, la plancha, la lava, le toma bonitas fotos y dice Andrés, todo se vende, todo se vende y en todo me gano. Es raro que compre algo en lo que no me gano algo. Un negocito. Airel Roxana Castillo, tengo una casa que doy en renta, yo soy la que ahorra el dinero. Quiero comprar otras para dar las rentadas. ¿Qué me aconsejas? Sígueme a Airel. Tomás Alópez. ¿Cómo piden un consejo y no quieren dar todos los datos? Así no se puede. Pero bueno, ya dimos con lo que ella quiere, que es... Here we go. Dice la escritura del día. Mira, miren qué interesante, así como el rico es amo del pobre, el que pide prestado es siervo del que presta. La palabra siervo significa esclavo del que presta. Otra versión dice, el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. A propósito, aquí no dice excepto en los negocios. O sea, no prestemos el negocio, bueno, es que el negocio sí son, el negocio ocupa capital, es el banco te presta. No, no importa quién sea. El que pide prestado es esclavo del que presta. Bueno, excepto con una casa, Andrés, porque una casa es una hipoteca, es como tu vivienda. Uno puede rentar, pero cuando compras casa, el que pide prestado es esclavo del que presta. El que presta pone las reglas. Tú puedes pagar, dar un enganche, pagar la casa por 10 años, dejas de pagar, aquel viene por su casa, a pesar de todo lo que has pagado. Que le hayas hecho mejoras, que le hayas hecho un cuarto adicional, que le hayas pintado, que le hayas cambiado el piso, que le hayas puesto una piscina en el de atrás, que le hayas, lo que le hayas hecho. Esa es la realidad de un préstamo. El préstamo es un riesgo financiero y matemáticamente, como los vemos las personas financieras, cuando vemos un préstamo en un negocio, en una fórmula, es un riesgo. Le llaman en inglés un liability, es un riesgo. Hay riesgos que tomamos. Comprar una casa con una hipoteca, se me hace que es un buen riesgo. Porque de otra manera estás pagando vivienda de todas maneras. Cómprate una casa muy por encima de tus posibilidades, un riesgo más alto. Mucha gente ha perdido, perdió su casa y su dinero ahí. Tomaron mucho riesgo. Entonces, ¿se va a tomar algo de riesgo? Sí. ¿Se va a tomar algo de riesgo una casa de inversión? Sí. Nada más quiero que sepas la realidad de lo que significa deuda. Deuda es un riesgo. Y aquí te está recordando Dios que si tú pides prestado, ahora tú trabajas para esa... Lo que tú generas es para tu amo. Tú eres un siervo. Tú eres un esclavo. Tú eres un... Dice esta. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Eso es lo que te convierte. Por eso las gentes que han seguido lo que yo enseño y se vuelven libres de deuda, dicen Andrés, es que... Es que mi vida es tan diferente, no le debo nada a nadie. El aire se respira más fresco. No trabajo para alguien más. El dinero se queda todo aquí. Es bonito el concepto del apalancamiento. Hay que ver. Entiendo las matemáticas. Es verdad. Puedes como que acelerar el proceso de hacerte una propiedad o dos. Con más estrés, como sirviente, como esclavo. De la otra manera, también llégase como eres un montón de propiedades. Como que se siente menos lento al principio, pero al rato es como una bola de nieve también. Entonces, ¿qué vida quieres? Puedes ignorar un poquito lo que dice aquí Dios y darle por acá. Está bien, estás tomando riesgo. Además, entiéndelo. Te proteges con un fondo de emergencia. Pero está este camino que dice Dios. Dios, te está diciendo, eres un siervo, un esclavo, un sirviente. Te controla. Así como el rico domina, como el rico controla al pobre, así el que presta controla, domina al que pide prestado. Estaba platicando con Lorena. Me dijo, Andrés, tengo un dinero en ahorros, pero lo tengo en efectivo. Y te dije, Lorena, para invertirlo tiene que estar en el banco. Quien te pida dinero en efectivo, en inversión, es una rata, Lorena. Tienes frente a ti un ladrón. Bueno, legalmente no hay tal cosa como una inversión en efectivo. Ahora, alguien podría, podrías comprar un carro en efectivo y lo revendes y haces un pequeño negocio y te ganas algo de dinero. Podrías comprar un terreno si alguien te acepta el dinero en efectivo. Pero el punto es que ya abrir una inversión más, y vas a ser limitada. No mucha gente te va a aceptar efectivo hasta por un terreno. Yo te diría, no, a mí págame, a mí depósitame en el banco. Entonces, lo que estaba enseñando es, empieza a meter el dinero en una cuenta de banco. De otra manera, estás limitada. Tan riesgo tu dinero, se lo pueden robar. Se lo puede encontrar tu marido. Se puede quemar la casa. Y son cosas que realmente suceden. No estás ganando intereses. Ahorita estuvieras ganando un 4 o 5 por ciento. 70 mil son 3 mil 500 dólares. Que estás dejando en la mesa. Ahora, no sabías, me estás llamando, te estoy enseñando a qué hacer. Entonces, semanalmente mete mil dólares. En un año son 52 mil. De repente, cada dos, tres semanas, mete mil 500. Oiga, metió más. Sí, me fue bien esta semana. Y no gastes, y gastas solamente, o sea, todo el dinero. Sí, nomás mete el dinero semanalmente, 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 semanalmente. Hasta que esté todo adentro. Y ya estando el dinero adentro, teniendo algo de dinero, ya puedes, ahora sí, ya estando en el banco, puedes empezar a ganar intereses, puedes poner una inversión. Y ahora vas a tener crecimiento el dinero. Pero he preguntado y me han dicho que sí me van a preguntar qué, de dónde. Si te preguntan, a veces estoy trabajando, estoy limpiando casas. No lo, es que si te van a preguntar, si lo depositas todo de una. Pero no si lo vas haciendo semanalmente. Ok. Ya. Si te preguntan, hey, de este dinero, estoy trabajando, estoy limpiando casas. Ok, listo. Meta el dinero a su cuenta de banco. No, no. No es mejor. Perdón, dime. No, es mejor comprar un terreno o algo así, es lo que depende. A mí me gusta, a mí me gusta la idea también de que tengas una propiedad, pero va a ser difícil que alguien te lo acepte en efectivo. Porque da miedo, o sea, que alguien te pague en efectivo tanto dinero. Qué tal dinero no es real. Es más común, las transacciones grandes, por eso te dije, quien te pida efectivo, tienes que tener mucho cuidado. Porque puede ser que alguien se quiera enterar que tengas efectivo para ir a buscarte después. Hay un peligro que no existe, se elimina ese peligro cuando el dinero está en el banco. Entonces, por ahora, ve metiendo el dinero al banco así semanalmente, no te van a decir nada, porque son tus ingresos semanales. Simplemente estoy trabajando, estoy ocupada, estoy limpiando casas, es lo que estoy ganando. Listo. Un gusto, Lorena, a platicar contigo, eres por la llamada. Desde Redding, California. Hola, Juan, bienvenido. Andrés, gracias por tomar mi llamada. Un saludo. Igualmente. ¿Qué estás en mente, Juan? ¿Cómo te puedo ayudar? Un consejo, Andrés. Quiero empezar mi negocio. Quiero comprar un camión. Un camión de volteo. Pero el camión lo quiero nuevo. Tengo muy malas experiencias con camiones usados, viejos. Sí. Y pues cuestan alrededor de unos 250 mil dólares. Tengo ahorrado 100 mil. Mi pregunta es, ¿me aconsejas dar los 100 mil dólares y financiarlo o me compro un camión de esa cantidad? ¿Para qué tipo de negocio es? Es para hacer entrega o para un camión de volteo, jalamos, cargamos grava, tierra, piedra. ¿Pero ya andas haciendo esto o va a ser un negocio nuevo? Tengo trabajo para una compañía. Trabajo para una compañía. Ya tengo 7 años haciéndolo. Ok. Te voy a decir lo que yo haría. Yo no pido prestado. Y no te lo digo eso porque es verdad. O sea, no tienes 250 mil dólares. Tendrías que financiar 150 mil. Es verdad, el camión de 250 puede ser que no se descomponga y puede ser que el de 100 mil sí se descomponga. Y suena como que es mejor porque no tienes que pagar por composturas. Pero piensa en esto. Te costó 150 mil más. Si tú le metes 10 mil al año en composturas al camión de 100 mil en los próximos 5 años, llevaría 150, no 250. Como negocio, el retorno es mucho mejor gastando 100 porque con 100 generas el mismo dinero que tienes que ir a tratar de generar gastando 250 más intereses sobre 150. Sí. Se me hace innecesario gastar tanto para ganar el mismo dinero que 100 mil te gana. Y la ventaja del de camión de 100 mil es que en 2, 3 años el camión todavía vale 90 o vale 80, todavía vale 100 si lo compras en buen precio. El de 250 en 5 años va a valer 120. Esa es una pérdida real que todavía no lo vas a terminar de haber pagado y todavía vas a estar debiendo posiblemente, no sé, 50 mil, 80 mil. Entiendo tu punto de querer tener menos problemas, pero además tienes que estar listo con el dinero para pagar por reparaciones porque estabas dispuesto a pagar 150 mil más por el mismo vehículo. Entonces, el meter una reparación de 5 mil o 10 mil debe ser algo fácil para ti, pequeño, y debes de tener el dinero para hacer esa reparación. ¿Qué pasa? Dice Tomasa López, ¿cómo piden un consejo y no quieren tratar todos los datos? ¿Ya? Juani dice, Dora, tarde o temprano la bolsa colapsará. ¿Qué significa eso, Juani? ¿Colapsará? ¿Qué significa que se va a ir a cero? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sabes tú de la bolsa colapsando? Yo sí sé, porque he visto tres de los colapsos más grandes en la historia de la bolsa de valores. No, dos, perdón. La del 2008 y la del 2000. Y conozco bien la historia. Conozco bien lo que es la bolsa de valores. Son negocios que encuentran la manera de generar ganancias. Conozco clientes que tienen invirtiendo desde los ochentas. Ninguno ha perdido dinero. ¿A qué te refieres con la bolsa? No sé a quién le respondió Juan y le respondió a Dora sobre la bolsa colapsando. Va a bajar, claro. Si yo veo la historia, cada ciertos años o cada lo que sea, da un bajón. ¿Pero has visto los años positivos? Son fuertes y son muchísimos más los positivos, Juani, que los negativos. La combinación de todo eso ha dado un muy buen retorno. La bolsa no es esta cosa mágica que nadie sabe lo que es. Son negocios que venden micrófonos, ropa, comida, escritorios, machetes, acero, audífonos, botones, cables, teléfonos, monitores, libros, papel, tinta, vidrio, madera. Las máquinas para talar la madera, cortar la madera, pulir la madera, persianas, aluminio, luces, LIDs, cámaras. Mientras la gente siga pagando, Juani, por productos y servicios, las compañías van a seguir existiendo. Unas van a seguir, unas van a la quiebra, unas van a continuar creciendo. Siempre va a haber compañías nuevas. Entonces tener una combinación de muchas de esas compañías ha sido muy buena inversión. Si llegara a colapsar a cero, digamos que lo que te han enseñado a decir en tu entrenamiento, a medias que te han dado, porque yo también pasé por ese entrenamiento, que crearle un miedo falso a la gente que no existe. Si todo se colapsara a cero, el gobierno de Estados Unidos, todas las corporaciones, la bolsa de valores, ¿qué valor tendría tu, no sé si es una vendedora de seguro, ¿qué valor tendría tu cash value? ¿Qué valor tendría el efectivo? Digamos que ahorita con la que hablé ahorita, con Lorena, que tiene $70,000 en efectivo. ¿Sabes a quién le interesarían los $70,000 en efectivo de Lorena? A Naiden. No tendría ningún valor. Si colapsa todo, las acciones, el dinero. Pero lo único que tendría valor serían agua potable, gallinas, unos cerditos, tiros para la escopeta, tiros para la pistola, tiros para el rifle a larga distancia, paneles solares que puedan crear algo de luz, los inverters para convertir la luz de corriente directa a corriente alterna para poder prender mis focos, refrigerador, aire acondicionado. Pero es extremo el caso. Quiero tocar el punto porque vi a Juani poner este comentario y yo sí me he puesto a pensar qué significa que todo colapse. Si todo colapsa, nada tiene valor. Los bancos están cerrados. El dinero que tengas en tu casa no tiene valor. Son papelitos para limpiar los mocos. El efectivo no tiene valor. Unos piensan que el oro tendría valor. Yo pienso que el oro no tendría valor. La gente, ¿quién va a querer oro? ¿Quién va a ir intercambiando oro por sus gallinas o sus huevitos de las gallinas? No, dame un puerquito a cambio de cinco gallinas. Pero no me interesan tus piedritas doradas ni tus piedritas plateadas. Selena Arce Andrés, ¿en qué momento y por qué se debe hacer un Living Trust? He escuchado que si no haces uno y recibes beneficios de salud, de Medi-Cal, ellos te cobran. Esto es más común en California porque California, no, todos los estados, no solamente California, pero escuchamos más historias de California, irse bien agresivo contra quien haya recibido Mercao para quedarse con su casa, con sus activos, etc. Van a tratar de cobrar todo el beneficio que te dieron. La idea de poner todo en un, y no es en un Living Trust, tiene que ser en un fideicomiso que no está tu nombre, donde ponen las cosas a nombre de algo más, de alguien más, tiene que haber un cierto periodo de tiempo donde te haces pobre básicamente, dices yo no tengo nada, entonces no me pueden quitar nada, no tengo nada a mi nombre. Esa es la idea, es como esconder tus activos, que a propósito se considera fraude si lo haces dentro de cierto tiempo, es una estrategia financiera, hay que estar bien seguro que sea ese tipo de, si es con un Living Trust o si es con un Trust que sea irrevocable. Irrevocable significa que no lo puedes volver a tener otra vez tú. Queda alguien más de dueño, tú tal vez quedas como beneficiario o algo. Si vale la pena, Selina, hacer ese tipo de research, de investigación, sentarte con uno el que te está vendiendo Living Trust y luego con un abogado que también vende Living Trust, pero tiene que haberse una diferencia, un buen abogado, habla con la verdad, págale por la consulta y obtener una segunda opinión de ese tipo de planificación, ¿ok? Chachitas, ¿cómo que ella esconde algo y eso no es un matrimonio si ella piensa así? No es un matrimonio, chachitas. Eso es como roommates, eso es como... Un matrimonio supone que somos uno. No importa quién gane el dinero, es nuestro dinero. No importa quién tenga los ahorros, es nuestro ahorro. Nuestra decisión. Eso es un verdadero matrimonio. Si operas fuera de eso, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, pero entonces pueden estar casados, pero no operan como matrimonio, operan como roommates, operan con cosas escondidas y por eso la relación no está jugosa, no la disfrutas, no sucede, o sea, la terminas soportando en vez de disfrutando como yo la diseño. Marisol Guamán, acabo de pagar mi casa. ¿Cuánto por ciento debo invertir? Gracias por todo. Cuando estamos en el pasito siete, le puedes subir hasta un 25%, porque todavía sobra mucho dinero para el resto de tu vida, un otro 75%. Puedes darle más, va a depender de cuáles sean sus ingresos, metas, edad, donde estén, pero fácil que le subes un 25%. Amador Custodio, saludos mis compas, hermanos, amigos, macheteros, desde Willis, California. Nos vemos en Sacramento el 30 de abril. ¿Por qué no pienso fallar? Estar perroncísimo, amador. Ahí nos vemos. Y no es un teatro muy grande, es un teatro bien bonito. Yo creo que ese va a estar sold out. Va a ser el primer evento y va a estar sold out. Así es que aparte en su lugar. Loida de León, siempre la gente se enfoca en lo malo, pero no en lo positivo. Y no se trata de que el positivo sea como que ignore los problemas, ignore los riesgos. Creo que cualquier ser humano puede elegir. Creo que uno, dependiendo de cómo sea tu personalidad y con quién te juntas, te vuelves optimista o pesimista. Llega un punto en el que tú eliges. Uno puede elegir su actitud. Interesante el tema. Ahí lo voy a dejar. Pero ahí tiene más carnitas de huesito. Marisol dice, Sonia. Hay hombres que por más que les explique, si les digan, no entienden razón. Depende cómo le digas al hombre. Rodrigo Maldonado, Wittles, ok. Ofe, ¿ha escuchado sobre Smart Plus? Sí, no me gusta. Marielena Ruelas, Andrés, en vez de pagar cash con el dinero que no está en el banco para los gastos, uso mi tarjeta de crédito y lo pago con el mismo dinero a fin de mes. $4,000 al mes. Ahora, ¿habrá problemas? Además, en vez de pagar cash con el dinero que no está en el banco, el dinero que no está en el banco, el dinero que te estás ganando es el que digo, depósitalo, depósitalo. Tú como quieras, dije, depósita como quieras mil por semana, mil kilos por semana. Uso mi tarjeta de crédito y luego voy y la pago. Pero ahí no estás guardando el dinero, nomás estás pagando lo que ya usaste. Lo que queremos es transferir el dinero a la cuenta de banco. No quieres estar metiendo el dinero al banco y luego pagando. Si en el banco te aceptan, dices, ¿cuánto fue de mi tarjeta este mes? $2,000. Llevo el efectivo. Creo que te lo pueden aceptar como pago para la tarjeta. Pero bueno, el punto, Marielena, es que el dinero esté en el banco y no afuera. ¿Cuál es la money market que paga? 5% de las que hablas. Andrés, fui a varios bancos y el que más paga es el 1.3. Es que no es local, Rafael, es online. Por eso, más vete, online. Ponle High Yield Savings Account. Cuenta de ahorro de alto interés. Ponle MMA, Money Market Account. Viaja Club, más contento que el Bitcoin. Llegando que hay 70 mil o bien 60. No me digas que está en 70 mil. Si solo hay 21 millones de Bitcoins y ni uno más se puede crear, pienso, profe, que puede llegar al millón por, este, vale la pena el riesgo. Sí, este, la escasez, Viaja Club, causa demanda. La escasez causa demanda. Si es real lo de la fórmula de esto, aunque si esa es la fórmula, porque también dice que tú puedes minar. Y cuando tú minas Bitcoin, estás creando Bitcoin nuevo. ¿Recuerdas el concepto de minar? Como que se ha calmado un poco el concepto de la minería del Bitcoin porque se tomaba mucha energía, mucha computación, mucho calentamiento global y recibió una mala reputación. Ese fue como cuando andaba un poquito más bajo el Bitcoin. Fue como, este, un negativo que causa calentamiento global. Pero eso le da escasez. Entonces, entramos en lo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, se llama en inglés, el miedo de perdérmelo. ¿Vale la pena? Sí. Recuerda, recuerda. Miren, en un portafolio se vale hasta un 20% tener especulativo. Si tú viajas a Club, dices, Andrés, tengo un total de 100 mil dólares ahorrados invertidos. Yo te diría, hasta 20 mil dólares puedes poner en especulativo, o sea, especulativo, como Bitcoin. Entonces, sí se vale. Luis Hernández, ¿no? ¿Que no estaba ayer en 61 mil? Y luego lo vi en 58 y luego que en 61 otra vez. Luis Hernández, en la última elección tiene que quedar un automático, Andrés. En la última elección tiene que quedar en automático. En el teléfono. Entonces, que no quede en Dolby Atmos, sino en automático. Creo que es lo que me estás diciendo. Tan San Andrés, mi esposo, no quiere ni siquiera poner el dinero en una buena money market. Él está bien con la que tiene, que le da el 1%, y yo siento que estamos perdiendo 200, 300 dólares al mes por no hacer el cambio. Pues sí, sí lo están perdiendo, Tan San. La cuenta de money market es igual de segura que la cuenta donde él lo tiene. Tienen la misma protección del FDIC. Entonces, estoy contigo. ¡El Brian! Hoy es 5 de marzo y hoy llegaron, llegan los 600 dolaritos para ir al súper gratis. Qué bonito es que nos regalen la comida solo por decir que somos pobres. Es injusto, pero al gobierno le encanta ayudar. Les toca aumento, al Brian, porque 600 suena como poco para una familia. No sé de cuánto sea tu familia, pero en mi casa ya no se gastan 600 en nada. Te digo que fue por dos bolsitas, fueron 67 dólares por nada. Era por unos snacks y unas cosillas así, o sea, uy, este, pero ¿qué pasa Brian cuando te han subido el snap o las estampillas o el apoyo a la comida? Qué bonito, dice Brian, es que nos regalen la comida solo por decir que somos pobres. Pues sí, cierto, bonito para el que recibe, aunque dice, es injusto, pero al gobierno le gusta. Le encanta ayudar así. No, no le encanta. Lo hacen para mantener la gente contenta que sigan votando por ellos. Esa es la realidad. No, no les gusta. No creo que haya un político que piensa que eso esté bien. Especialmente, Brian, si puedes trabajar. A propósito, tú puedes trabajar, tienes la capacidad física para trabajar. Puedes subirte una escalera, puedes subir un bulto de teja o dos en el espinazo por una escalera. Uno, con uno, puedes con uno. César Benítez si se descompone aunque sea nuevo. La Isabel cuando viene a Colorado. No está en esta ronda, pero no se dice en la próxima. El Jerry González, profe, un amigo, le metieron una demanda a Small Claims Court por según no hacer un retaining wall, pero no era él. Alguien usó su info y entregaron la demanda en un domicilio que no es donde vive y ahora. Uh, interesante. Tuve una orden de arresto y de los 4,000 dólares se convirtió en una colección de 14,000 dólares y le comenzaron a quitar dinero de su cheque cada semana. Lo peor es que fue en el 2007 y es difícil. un amigo le metieron una demanda de Small Claims por seguro va a ser un retaining wall, pero no era él. Alguien usó su info, entregaron la demanda en un domicilio que no es donde él vive y ahora yo iría con un abogado para lidiar con esto. El sistema legal no es sencillo. Esto ya está demasiado lo que se conoce como Small Claims Court. María dice, oh, no era mi caso, no te puedo escuchar, Andrés. Bueno, será el próximo video. Bye, bye. Luz María Pimentel, saludo, maestro, bendiciones. Ok, ¿cuál tarjeta? Yo uso una para el gas y al año me dan 300. Ok. Pamela Montero, Andrés, aquí en California venden terrenos de 5 acres con pozo o servicio de agua, pero está en el desierto. ¿Tú crees que es conveniente comprar y hacer nuestra casa? Cuesta 32 a 60 mil. Ya está viviendo gente ahí. Si viven ahí, ¿qué tan lejos quedan donde están el trabajo, las escuelas, todo, etcétera? ¿Por qué es más caro en la ciudad? Porque la gente quiere vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque están las escuelas, están los hospitales, están los supermercados, están los servicios, tiene demanda. Si vas a un lugar donde la gente no quiere vivir, pues no cuesta. No digo que eso es barato, pero cuesta menos, mucho menos. Tiene sentido para ustedes. No lo hagan, Pamela, por el precio. Si no tiene sentido, no lo hagan. Se van a arrepentir de estar muy lejos, posiblemente. Ahora, si dicen, no, estamos bien, nos gusta la independencia, nos gusta el espacio, nos gusta todo eso, adelante. Y por supuesto que se debe de pagar taxes por esa cantidad. Lo mejor es que se quede así, ya los tiene en la mano. Maribel López, profe, que me lo preste a mí los 75 mil. PacVision vota como si tu vida dependiera de ello, pues en verdad tu vida está dependiendo de lo que deciden, decidan los que manejan a la policía y la seguridad pública. Algún machetero que trabaje en un banco me aclare si esto es verdad o mentira, hasta donde yo sé si va a declarar al IRS tarde o temprano. A ver, que alguien lo aclare. No preguntan, yo puse 10 mil de una, no pasó nada. Y si te llegan a preguntarme si tenía ahorros en mi casa, me los traje para el banco. María López, día de elecciones, vota, pero recuerda votar después de ver tu recibo del súper, de la gasolina, de tus biles, de tus salidas a comer, tu bolsillo, te dirá por quién votar. Horacio Gutiérrez, Andrés, qué compartir. Andrés, quería compartir con los macheteros que ya compré casa. Gracias por los consejos, felicidades, Horacio. Uy, qué alegría, yo sé lo que eso se siente. Otro de los muchos oraciones, bueno, no, de los muchos. No, la mayoría no tiene casa. La mayoría no tiene casa, la mayoría renta. Un porcentaje de la gente tiene casa. Bienvenida a los homeowners. Felicidades, oración. Pedro Gómez, pero tal vez la señora no quiera recibir el estado de cuenta y que se lo descubre el marido. Les cuentas que está, están las escondidas, están las mentiras, está el ocultar las cosas. Liza, yo tenía tres perfiles tuyos en TikTok, pero los bloqueé. El Carlos, el Colin, y salud, profe, un gusto saludarlo, más contento que el Ilan, más viendo que no, servía en la mañana el Facebook y el Instagram. Pero, Alexi, no me rompas esa cadena otro día, tú haz lo mismo por otra. Ok, le está respondiendo a alguien. Depósitalo, dice Lucila Badalupe. La dice, allá al Andrés, en Colorado, yo compré una de 45, pero tuve que meterle 25, pero es bien grande, es Double Wire, he visto que venden unas iguales por 120. Hello, buena inversión, Gladys. ¿No estás viviendo en ella? Vámonos, qué mala, ni vuélvelo a ser. El miserable, felicidades para Horacio, disfrútele carnalito. Qué padre, miserable, sí celebramos con Horacio la compra de su casa. Aileen, ¿qué tal? Bendiciones. Gustavo, quiero compartir que compré un duplex, felicidades, Gustavo. Triple H, Term Life, Good See, una de las compañías que salen ahí cuando hacemos la comparación de precios bajos, así que me gusta Triple H, no es la única, hay una hasta con mejor precio, pero no hay mucha diferencia, sale de las de buen precio. La Lore, muchas felicidades Horacio, saludos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ya empezamos a invertir con Gamaliel, gracias a los consejos, es todo, nos la habían hecho, buena decisión. Hola, el dueño de donde rento, me la vende y él financia al 8.8%, está muy bueno, mientras no estés pagando más de lo que vale la propiedad, si les gusta, buena compra, está bueno el interés para ser owner finance. Israel Aguilar, buenas tardes Andrés, y para este 2024 se va a echar una vuelta para Atlanta, creo que acabo de pasar por Atlanta ahora en esta última vuelta, entonces, tal vez en la próxima. Iríamos otra vez a finales de este año, en el otoño, acabamos de estar allá, no me acuerdo qué tenemos ahí en la lista, arriba las chivas, cómo no, dice, solo pregunta, Angélica, solo pregunta si hace el depósito de 3,000, tienes que declararlo, pero si lo hace de 1,000 a 2,500, no le dice nada. Yep, para la próxima gira te esperamos en Los Ángeles. Los dejo con esto, macheteros, cuida tu dinero, más importante cuida tu salud, más importante cuida tu familia, pero ante todo cuida tu corazón que dé el mal a la vida. Espero mucho, si hay ganas, Dios les bendiga, los que viven en una de esas ciudades, aparten su lugar, tres.